A ver, antes de que llegue Puebla y Yucatán, está llegando Tabasco. ¿Qué cosas los números de Tabasco, Ulises? Arriba del 60%, cifras parecidas a las que tuvieron, a las que tuvo, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera hace seis años en la Ciudad de México. Que fue una sorpresa. Y Manuel Velasco en Chiapas, ¿te acuerdas? Y de ahí yo no recuerdo otro candidato, ayúdame Ulises, que haya ganado algo con el 60% de los votos. Un caso que no sé si, a lo mejor no es nada comparable, pero con esos niveles ganaron los Moreira en el estado de Córdoba. Los Moreira, correcto. Correcto. No, pero son los tres casos. Yo empecé a pasarle a Echeverría. No, pero ganaron, de acuerdo, son los Moreira, Manuel Velasco en Chiapas hace seis años, y Miguel Mancera en la Ciudad de México hace seis años, Adán Augusto López arriba del 60%, y el desastre del PRI, Georgina Trujillo, en los 11. Estamos viendo al PRI consistentemente en 11, 12, 13 puntos. Si el PRI no sube de 13, es 14. Sí, sí, sí. Y el Frente con 16%. No hay que olvidar que el partido en el gobierno es el PRD. Entonces, el PRD, nada más porque existe Rodrigo Galloso, que tuvo 11% de los votos, si no, el Gerardo Gaudiano estaría a punto de ser también el candidato en el poder con la menor votación. No, y Chiapas, no por escatimar de nada a nadie, pero fueron una alianza de dos partidos grandes, que en ese caso eran el PRI y el Verde, en el caso de Chiapas, ¿no? Los otros no, Mancera solito con el PRD, etc. Solo el caso de Chiapas sería de una alianza grande, de dos partidos grandes.